Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a continuar con el Resident Evil después de haber pasado bastante tiempo sin jugar. Vamos a regresar por el camino. Recuerden que teníamos a Leon bastante herido. Teníamos una colación, pero queríamos ver si quería mejorar, porque nos falta una mejora. Vamos a alguna mejora más adelante, ¿vale? Estamos en la mierda con el pobre Leon. Porque nos ha tocado en esta zona llegar sin munición. Entonces es una putada, porque bueno... No tenemos gran cosa y nos encontramos varios enemigos arriba y nos hicieron problemas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Ya estábamos nada por llegar, me faltaba nada más este pedazo, creo, de arriba. No, 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 no. Aquí también, ardos metálicos. Genial. No es que sirvan mucho, pero bueno. Por acá, si no mal recuerdo, me encontré un chingo de cabrones y tuve que pasarla mal. Pólvora. Recogí esto, ciertamente. Unas pollas, ¿no? Pues si lo vendimos. Ah, hubiera ido cambiando el de la Franco. Verga, no jodas. ¿En serio? No, Black. Dice. ¿Cómo? Esto no me gusta. Mierda. Oh, se le cortó en la cara, güey. Mierda. Adiós. Tengo para hacer. Al tanto. Paradise for streamers. Bienvenido a mi garroba pajaro a mi árbol. No, no, no. Estoy jodido, güey. Antonio, por favor. Ahí te quedas. Ah, pendejo, me morí. Ah, muertísimo. Paté de salvarme, pero no pude. No me alcanzé. El problema es que ya no tengo curación. No quise gastar tantas balas, la verdad. Estoy bastante en la mierda. No. Estaría. Arriba, ¿no? Hay munición, creo que era arriba, no recuerdo. Hey, mirar de aquí. Tienen quedado tres de pólvora. ¿Lanzacohetes? Güey, le disparé a mi todas mis balas, no seas pendejo. No, 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 no. Uy, mierda. ¡Corre, ratita! ¡Corre! ¡Ah, serás pendejo! ¡Ah, serás pendejo! ¡Joder, macho! Gracias. ¡Acubierto! ¡Acubierto! ¿En serio? ¡Joder! ¡Viva verde! ¡Venga! ¡Viva verde! ¡Venga! ¡Ah! ¡Una hierba roja! ¡Puta madre! Había sabido, me lo hubiera combinado. ¡Ah, serás pendejo! ¡Abajo, muñeco! ¡Abajo, muñeco! ¡Mierda! 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 ¡Joder, macho! Podría que sigan problemas. ¡Ripo! ¡Ay, Dios mío santo! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Tenía yo! ¡Ay, Dios! ¡Tenía yo acá la amarilla para secundar! ¡Qué pendejo soy! ¡Por no fijarse, Dios mío! ¡Por no fijarse, Dios mío! ¡Por no fijarse, Dios mío! ¡Pude ver el corado completo, Dios mío! ¡No ni p***! ¿Aquí tienen a Ashley? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, me alcanzó ese pendejo. ¡Vaya inútil! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¿A dónde me despedas? ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Hierda! 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 ¡Muévete! ¡Hierda! ¡Qué hardcore vos! ¿Quién dijo que no era hardcore esta pelucutazo? ¡Madre vos! Lo oigo pero no lo veo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? Ah, vale. Es una puerta. ¿Se podrá recombinar? No la he cagado ahí. ¡Ipe! Trataremos de... No la he cagado ahí. No la he cagado ahí. Ah, ¿en serio? Thank you. Ah, gracias. No, no. Ah. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre ratita, corre! Oye, cuando falla esto. Una que asqueroso. Ahí te quedo. Ahí te quedo. Es malo, chicos. Cuando nos empiezan a dar muchas balas es porque viene algo malo. Seguimos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Vamos, despierta! Por lo menos ya la encontramos. ¡Mierda! Ya voy. ¡Gracias! ¡Mierda, el puerco! ¡Gracias! ¡Vamos! Mira a llenarte, ¡Pero a llenarte! Oh, mis balas, oh. Voy a ver si lo... Tarjeta, llave. Tarjeta, llave. Tarjeta, llave. Trogi. Tarjeta, llave. ¡Ahí está! ¡Ándate esto! Tarjeta, llave. No, pendejo. No, pendejo. ¿En serio? Venga ya. Uy, me alcanzó el número uno a todo el cabrón. No, pendejo. Estoy bañado en la mierda, literalmente. No, pendejo. Tengo que ir hasta acá, porque sigo avanzando. jajaja, de aquí no sales sé que estás ahí chungo su madre por el león no, vengue no, vengue no, vengue es que se volteó, ya no pude hacer nada vengue 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 cargue rápido y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Déjame darle dinero.. Dejen, dame dinero y denme armas......... joder entiendo mi arma vamos a hacer una pelea grande ok, me siguen dando un poco este loco ratita cerca americana no es lo que esperaba pero bueno ah, ¿tú crees? estúpido buenero network streamer discord bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol bienvenido ¿en qué puedo servirte? un buen negocio ah, ¿cuarenta? me duele la espalda los años no nos han sentado bien, supongo un robo si valía treinta ah, bueno, acá está hay que es un bus, vale ya está killer voy a venderla te lo compro casi todo tiene bala gracias no te miento esta es la única arma que necesitas no lo creo, pero bueno para el cuchillo modificando el arma para satisfacer tus deseos es todo un bellezón, ¿verdad? carga ahí lo llevas como tú ordenaste bueno bueno killer, ¿cuánto tiene? viajes la verdad es que la esta de rifle de asalto no me bienvenido tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba tengo una buena selección en oferta, forastero joyas o basura no hay diferencia el precio, bueno lo decidimos nosotros ¿por qué no pruebas una nueva arma, forastero? podría salvarte la vida mira el láser ¿qué dices? ¿de dónde saco todo mi repertorio? hay cosas que es mejor no saber, amigo gracias, gallinita eso me va a venir vamos a ver la grabadora bienvenido ¿qué compras? esta tiene potencia si quieres conservar el pellejo ahí fuera será mejor que afines tus armas tiene más potencia es que ha de ser bueno, ¿qué puedo hacer por ti? te lo compro te lo compro a buen precio repara tus cuchillos de vez en cuando son la línea que separa la vida de la muerte atónito, ¿verdad? chat, 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 chat nuestra artesanía no es para mí bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol aprovechamos a reparar esto una área fácil cuida eso como se merece, amigo un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, amigo ¡ah, 20! ¿qué tal, Juan, 20? sería 22 no hay balas, no con 7 sal ¿qué tal, Juan, 20? ¿qué tal, Juan, 20? empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo atónito, ¿verdad? nuestra artesanía no es para menos mira a ver qué tal, amigo un tipo como tú notará la diferencia al instante ahí lo llevas como tú ordenaste entonces eso es todo vuelve cuando quieras mira, acá también díganos por el lado hacia abajo hacia abajo No, 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 no Tengo una granada Ah, pero eso fue hace rato Ahora voy bien Vale, estos son los problemas Aquí va a venir el problema Ay, mierda Eso es el Estupador este, cagaculo No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pida permiso al supervisor de cada sección para acceder. Hay que ir a tres lugares. La llamas. Vamos a ver. 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 Compartir. mis logros con el idiota pretencioso que se hace llamar mi colega, su cara palideció, después empezó a escribir notas en su cuaderno, creía que estaría impresionado, pero en vez de eso tú le fachatees de hablarme de riesgo es un imbécil, el sujeto enloqueció y escapó del tanque criogénico es decir, fui Dios Dios ¿qué tipo de experimentos están haciendo aquí? uno de los que no debería saber nada mejor se viene agárrense que se viene ¿qué coño eres tú? quítate, quítate que muerde mierda tengo que salir hacia acá, ¿no? mal recuerdo ok se regenera de su puta madre fuera ¡ay, mierda! coño que te agarra coño que te agarra meto esa tarjeta y ya sabía que iba mierda mierda, ¿otra vez? coño, me metió donde no era ay, pendejo ¿dónde está la otra mierda esa? ¿es en serio? lo bueno es que me va me ayuda a bajar la tensión a ver, esto tiene que entrar por aquí pero si entra por ahí o cuatro, vale eso no me sirve obviamente este es así es así este huevo es así a ver para dónde buscarle este debe ser así o así ah, mira uy, perfecto no le ibai a abrir mierda no le ibai a abrir te juro que no le ibai a abrir ay, mierda que se quede ahí el pendejo vamos corre, corre, corre corre, corre 3 de nivel ah, dios mierda, no ya me alivaré me trabé con ese estaba yo buscándolo pero me salió del lado incorrecto me salió del lado incorrecto el cabrón mierda hey, no jodas no jodas en serio jamás hubiera pasado por donde están ellos me hubieran quitado algo de vida valía la pena balas no jodas no jodas ¿Qué es la mierda? 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 El otro, pero bueno. Falta el laboratorio. No lo cantemos. Cantemos victoria todavía. ¿Qué es la mierda? No lo cantemos. No lo cantemos. ¿Qué es la mierda? 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 social space. Bienvenido amiga arroba pájaro a mi árbol. Dice, que es el arroba pájaro a mi árbol. Eso es lo de los investigadores. Ahí. A ver. Mira con biosensor. Mira con biosensor que puede acoplarlo. Puede acoplarse en cualquiera. Uy, esto se va a poner muy feo. Necesito una herramienta. ¿Quién tiene la herramienta? ¿Quién sabe, no? Este. Cuando empiece a disparar se van a salir monton. Y ya lo veo venir. A ver. ¿Ha hecho algo? Ah, pendejo. No. 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 No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mierda! ¡No me ha... ¡Mierda! ¡Es en serio! ¡Suscríbete! 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 Creo que era el bicho asqueroso Abre ahí culiado ¡Ah! ¡Hashley! El milagroso... El milagroso, la miradosa cura, ¿verdad? Te pondrás bien. Pero tú... Y terminó el capítulo. Venga, chicos. El capítulo de los rellenadores está bastante bien, pero bueno. Complicado. Así que nada. Venga, por aquí dejamos este capítulo y yo me voy a descansar. Muchas gracias por haberme visto. Y espero les haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo. Bye.